Hola amigos que tal? Soy otra vez Lalo Fierro, en esta ocasión presentándoles este bonito bajo Yamaha Modelo Billy Sheehan BB714BS Podemos ver la maquinaria es negra satinada Muy elegante el modelo Y pues es una, vendría siendo una reedición del bajo, del primer bajo Yamaha que tuvo Mr. Sheehan Que era queriendo hacer lo que él tenía con su bajo Fender Precision modificado Y pues vamos viendo los detalles, la madera es un Rosewood Con los inlays muy ochenteros, muy clásicos de Yamaha en los ochentas De este lado pues la parte principal del bajo Que son las pastillas, un estilo subwoofer Aquí pegada al brazo Y la tipo Precision en medio del cuerpo Que nos va a dar el filo Y pues terminamos también con el herraje Y los knobs en color Negro satinado, pavonado Muy bonito el detalle También vemos aquí el atornillado asimétrico del bajo Que le da más estabilidad En el brazo Sobre todo para hacer bendis de De este tipo Y bueno pues vamos escuchando el bajo en una situación de bajista normal Sentimos luego un filo rockero Muy bonito Y vamos escuchando el bajo Les voy a ir explicando Este es el volumen de la pastilla subwoofer Volumen de pastilla Precision Y tono De las dos Y también nos va a servir como un tono vintage Fíjense cuando lo Con el push-pull Lo pongo Cuando queremos un sonido muy muy grave Vamos a escuchar El bajo con la pura Pastilla subwoofer Nos podemos recordar a los bajos Antiguos Gibson El R0 Y vamos escuchando ahora la pastilla Precision Solamente la Precision A diferencia de un bajo Fender Suena como un cierto filo más O sea más rockero Mucha gente cree que en este bajo No es por la punción de las pastillas No El slap es incómodo Pero Vemos que es un bajo El slap suena muy bonito Es un slap muy orgánico Bueno Este Para este bajo Otras dudas Ya saben donde contactarme En Facebook Del Halo Fierro O En mi correo Que es fierro Guión bajo eduardo Arroba Homemail.com Nos vemos en la próxima ¡Gracias!